¿Cuáles son los puntos por goles? ¿Cuáles son los puntos por goles? Por mí se pueden comer lo que quieran, porque ahora mismo, si todo sigue como va, prácticamente la permanencia ya la tenemos en la primera vuelta, como quien dice. Y eso para mí ya es un mérito inmenso de este equipo nuevo y joven. Sí, sí, yo te vuelvo y te repito que ahora mismo lo que sí tenemos prácticamente hecho es la permanencia en primera, prácticamente ella. Yo en ningún momento he dicho que la permanencia está hecha, matemáticamente, simplemente digo... No, pero ¿quiere llamar o no le quisiera cuidar de alguien? Bueno, yo vuelvo y te repito, a ver, a ver, a ver, a ver Isidro, pónselo más cerca, sí, pónselo más cerca, me refiero yo a lo que son los auriculares. Vuelvo y repito, he dicho que prácticamente la permanencia está hecha, nada más que eso, prácticamente, prácticamente. No he dicho que esté hecha, que ahora mismo, pues si tenemos la suerte de ganar en casa el día 8 de enero, el domingo a la 12, pues... Si ganamos en casa, pues... Ahora, cuando corten, haga una preguntita. No, 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 sí, no, me parece que sí, ¿no? ¿Jugamos dos próximos partidos en casa? Sí, señor. Ah, pues sí, jugamos dos partidos en casa. Sí, sí, pero mira, ahí tienes... Estrella Roja y Firga. Ahí tienes por lo visto a la Estrella Roja, ganándole para mí al... Si no, al mejor equipo de la categoría, un poquito le falta, ganando el 0-2. O 2-0, perdón. Así que, aquí fácil no hay nada. Aquí, si no te pones el bonito de trabajo, no ocurre. La gente viene a entrenar y no son unos golfos, pues... Un juego que hay aquí al lado mío. Y... Sí, para decirte más claros banales, para que lo sepas. Oye, que estamos delanteros. ¿Eh? Sí, no, no, en serio, eh. Lo que pasa es que le gusta poco entrenar. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Ya, 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 ya. Menos más porque ya se me echó, ya se me echó para allá. Mi padre también. Mi padre también. Seguimos contando con él, porque la verdad que el día que él quiera ponérsela, puede jugar fútbol no pasa nada. Seguimos contando con él, porque el día que se ponga las pilas... Seguimos contando con él, porque el día que se ponga las pilas... Menos más. Te lo digo. Nada menos, nada menos, para que sabe que... Te queremos, Juan Ale. La otra semana, hace un par de semanas íbamos... Eres jugador franquicia. Lo que pasa es que... Estás ahí, eres jugador franquicia. ¿Eres jugador franquicia? Hasta minutos setenta, no había dado... Y terminados pidiendo la mañana. Uh... Jugador franquicia. Como lo conozco mejor que nadie, yo vine a celebrar el sexto bajo y que no se lo tomen a Cayoteo ni a Guasa, porque yo sé que mentalmente todavía somos frágiles y cualquier situación, cualquier cosa, no nos puede venir abajo ya te doy cuenta que somos un equipo muy joven y a lo mejor nos vemos con esos resultados y son engañosos porque al final te terminas relajando, te viene un gol, te viene otro, te vienen los nervios, te vienen las tarjetas, te vienen 40.000 cosas y ya está, los goles también se meten en propia meta Sí, la verdad que lo primero es felicitar a los jugadores porque han hecho un partido hoy excelente la verdad que vuelvo y te repito que ellos tenían bastante baja también nosotros nos salió un partido raro, pero bueno, nos quedamos, como dice un amigo mío nos quedamos con la victoria esta, vamos a celebrarla, a disfrutarla y que ya se verá dentro de un par de semanas en el nivel que vamos a seguir y por lo que vamos a pelear, porque todavía seguimos peleando por la permanencia evidentemente bueno, sí, la verdad que afortunadamente ahora mismo estamos metiendo goles, esperemos que siga la raya y que la gente se siga animando bueno, la verdad que ya del año pasado cuando estuvimos los esos 10 partidos sin ganar, donde perdíamos 1-0, donde empatábamos a 0, donde empatábamos a 1, donde perdíamos a 1-0 ahora mismo, afortunadamente estamos metiendo goles, a veces la raya sigue y seguimos recuperando gente que hemos tenido gente arrestada, gente lesionada y seguimos siendo un equipo, porque hoy veníamos con 16 justos y también la mala suerte que Ayose en el banquillo se daba un golpe ahí y teníamos que llevarlo al hospital también, ¿no? y también esto va por Ayose también, ¿no? y que es un dolor y tuvo que irse en el descanso y nos quedábamos con 15 en el banquillo pues para que vea lo que son las cosas no, no, un simple pinchazo en la espalda y el hombre se quedó con fatigas y tuvo que irse en el descanso al hospital y se fue por su propio pie, todo tranquilo, lo que pasa es que el chico es importante si conmigo no podía correr, niño si, no, no, el padre estaba por aquí, se lo llevó, todo tranquilo, ahora lo llamaremos a ver qué tal está y a ver si poco a poco se estuviera esperando gente bueno, nada, muchas gracias a ustedes, para todos los que nos escuchen y a los que no que tengan felices fiestas y lo que les deseo a todos es que les sobre la salud venga, un abrazo a ustedes y muchas gracias, chao